Trivia Canal 22 Nombre de los actuales conductores de La Dichosa Palabra Pablo, Germán, Laura, Eduardo, Cazar Ah, Eduardo Cazar, casi cierto Menciona a dos conductores de Debate 22 Ay, no, no Chispas Sí, sí, los conozco, pero no me acuerdo Gabriela Tlaseca, Kimberly Armengol Álvaro Cueva y Macarana Correa Y Javier Aranda Nombre del primer reality show cultural en México Realizado por Canal 22 ¿Reality show? No, no sé, no, no hay Opera Prima Muy bien